No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Amigo, hay que reciclarse y adaptarse a los cambios. Es que no tenía muy claro mis objetivos y esto me ha ayudado a plasmar un poco mi objetivo primordial. No solo es focalizarte en un camino, sino que tienes que ser flexible, que tienes que adaptarte a este nuevo mundo que no para de cambiar. Y todo eso, sin duda, desde mi casa no lo hubiese visto de esa manera. Vengo del mundo de la comunicación, donde cada vez nos exigen tener más competencias y en la lanzadera estamos trabajando un poco eso, además de que estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Seguimos trabajando con personas y habrá unas necesidades distintas, unos entornos distintos y se crean sinergias distintas. Me encanta el mundo de lo social y parece que siempre me lo niego, así que debo intentar continuar en esa dirección. Nos estoy ayudando y mucho en el tema también de polivalencia. Estoy diciendo, es la dinámica que tenemos ahora de flexibilidad, de tener que trabajar de una manera diferente porque ese mercado es cambiante. Una persona que se mueve y que se puede reinventar constantemente según la situación y según lo que le van pidiendo y según las necesidades que hay ahora mismo, pues tiene muchas más ventajas frente a otra persona, pues a lo mejor que se queda en su sitio, en su zona de confort. Entre las últimas reflexiones que he leído de Mario Benedetti, comparto una oportuna para este momento. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. He aprendido en este tiempo un montón de cosas. Para mí ha sido muy, muy positivo. La verdad es que me ha animado muchísimo. Compañerir. Confianza. Experiencia. El talento está aquí, no está afuera. Confianza. La verdad es que no, está afuera. CC por Antarctica Films Argentina